KM Sport reinaugura su estandarizado concesionario oficial y exclusivo KTM y presenta en sociedad la nueva KTM Duque 200 Diversión sin límites, una potente propulsión y el máximo valor gracias a su tecnología de moto pura raza Conocela en KM Sport y tu raspe 2563 San Francisco Minicross ve la final Bueno y vemos los chicos haciendo la seña de Crossword Gastón Sánchez y Julián Ballester, gran piloto de motocross Ambos de cronometraje junto con Fabián Ballester que es el director mecánico de la prueba y con Eduardo Cardoso, presidente de la Federación de la FEMEMOD Federación Mendocina de Motociclismo Deportivo que están formando parte del staff que componemos con Graciela Pérez Puel, con Claudio Durán y bueno, aquí les habla este emprendimiento para los chicos Estamos viendo la segunda manga de la categoría MNXB ¿Cómo andamos? ¿Bien? Sí ¿No va a ser que tenés frío? No Ah, bueno 185 ¿Te gustó el circuito? ¿Algo para criticarle? No ¿Está todo bien? Sí Santino, ¿dormiste bien anoche? Sí ¿Tranquilo? Sí Coméntame de tu moto, ¿cómo anda? Bien ¿Qué moto es? Una KTM 50 Estamos viendo entonces la segunda manga manga final de la categoría Mini Cross B con 11 pilotos en pista Gregorio Giordano se sacó las ganas fue creciendo en el fin de semana había empezado con algunos problemitas el sábado había quedado tercero en la segunda manga en la primera manga que vimos recién y en esta segunda manga se ubica en el primer lugar llegando a la bandera a cuadros el segundo lugar para esta segunda manga fue para Tomás Carvajal tercero para Juan Martín Valario cuarto para Máximo Vallejo que había ganado la primera manga pero no tuvo tanta fortuna en esta segunda manga y el quinto lugar para Ignacio Chiarotto de tal manera que la general fue ganada por Gregorio Giordano sumando 35 unidades para la primera fecha Tomás Carvajal en segundo lugar con 34 puntos Máximo Vallejo con 33 puntos cuarto lugar para Juan Martín Valario con 28 unidades y quinto lugar para Ignacio Chiarotto con 22 unidades y final final para esta categoría MNXB ahí lo vemos a Oni Ruiz el comisario deportivo bajar la bandera ganador el gollito el gollito Giordano que será anfitrión en la segunda fecha del Abierto de la República sin patrón sin patrón sin patrón si no está en qué dos van a existir papá